Miren, las autoridades andan a la casa, no de los ladrones precisamente, de productos chinos ahorita, porque aquí le platiqué, se acuerda, de la Plaza de Isazaga en la Ciudad de México, famosísima aquí, y que lleva cerrada como un mes, más de un mes, ¿no?, un poquito. Ahora el SAT informó que embargó casi un millón y medio de artículos chinos que ingresaron ilegalmente al país. Claro, entendemos que se trata de piratería, ¿verdad? Hay entre estos productos, sandalias, pantuflas, ventiladores, mochilas, en lo que va del año, los decomisos, ya rebasan los 1.600 millones de pesos en mercancías que van desde textiles hasta cero. Y claro, entendemos, se trata de un delito la piratería, pero hay familias que dicen, híjoles, que ahorita es para lo que me alcanza, ¿no?, y son las que están, pues, inconformes por esa situación también.